Ponen nerviosos, porque quieres sexo Se conocieron, porque querían sexo Te regaló chocolates y flores Una pecera llena de peces, de colores Y trajo a los mejores mariachis de la plaza Frente a tu casa, porque quieres sexo Le escribió un poema, porque quieres sexo Fueron al cine, porque quieren sexo Ya sacó a bailar, porque quieres sexo Nadie lo dice, pero todos quieren sexo Blam, blam, guatapam, bam Quiere ganar plata, porque quieres sexo Se compró un auto, porque quieres sexo Se puso a dieta, porque quieres sexo Te invitó a cenar, porque quieres sexo Cuando te preguntas que signo eres Aunque no sepa nada de astrología Es porque quieres sexo Quieres ser intelectual Porque quieres sexo Dice que lee el libro Porque quieres sexo Cuando en la primera cita te ríes de los chistes Aunque no te den risa No eres católico, pero fuiste a la misa Y aunque tenga un chancro en el labio Le das un beso Es porque quieres sexo Nadie lo dice, pero todos quieren sexo Blam, blam, guatapam, bam Queremos sexo, no es juego Desde que los monos descubrieron el fuego No necesitábamos cama Adán y Eva lo hicieron encima de una rama Y se comieron la manzana Y nació la raza humana Y gritamos con entusiasmo Y descubrimos los orgasmos Nos inventamos los condones Y todas las posiciones Y descubrimos las orillas La poligamia, la fantasía Y aunque lo hagamos, nunca lo hablamos Todos los días lo pensamos No te coquillas, hasta los huesos Nadie lo dice, pero todos quieren sexo Blam, blam, guatapam, bam Pum, 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 pum Wiki, wiki, rata, ta, ta, ta Blam, blam, guatapam, bam Pum, 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 pum Wiki, wiki, rata, ta, ta, ta